Si te gusta la pesca tienes que ver esto, el día de hoy te enseñaré cómo fileteamos este atún aleta amarilla y ya saben comenzamos cortando todo el contorno de donde retiraremos el filete del pescado en este caso le había comentado al capirrigo que me dejara la panza también porque queríamos hacer unos curricanes que quedan buenísimos con la parte de la panza es un poco grasosito y tiene un sabor que no te puedes imaginar después nos vamos al lomo superior y vamos haciendo un corte hasta poder encontrar la espina dorsal del pescado después de ahí hay que romper un poquito las fibras y nos pasamos con el filete de abajo saldrá solito después de hacer estos pasos, si te queda un poco de carne en el carcaje no te preocupes lo puedes raspar con una cuchara